A través de mi esposa, Dios nos hablaba a través de un sueño, a través de un sueño y nos confirmaba por medio de esta canción que el Espíritu Santo ponía en mi corazón y nos decía, pueblo de Dios, venía Dios en ese sueño y nos decía, pueblo de Dios, corre, corre porque el tiempo se agota, corre, amado pueblo, porque el tiempo se agota. Y en aquel sueño aparecía un reloj, un reloj de arena, y el reloj empezaba a avanzar con más rapidez, con más rapidez empezaba la arena a agotarse. Por eso, pueblo de Dios, abre tus oídos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su amada iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo ha traído en esta hora. El tiempo se agota, amada iglesia. El tiempo se agota. Por eso, corramos con más diligencia a la presencia de Dios, con más diligencia. Si antes caminabas un kilómetro, ahora es el tiempo que camines dos kilómetros. Si antes te arrodillabas en la mañana, ahora vas a tener que meditar en la palabra de día y de noche, en todo tiempo, porque el tiempo se está agotando. Los días están pasando. Y es necesario que entres a la presencia de Dios. Porque hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida. Un propósito que no te lo dio ni sangre ni carne. Hay un propósito que Dios puso en tu corazón. Un propósito que debe cumplirse. Un propósito que debe cumplirse en el nombre poderoso de Jesús. Y anoche el Espíritu de Dios me hablaba a través de una predicación. Porque Dios utiliza sus instrumentos. Aún sin conocerles, Dios abre las bocas y empieza a hablarnos al corazón. El Espíritu de Dios me hablaba y me decía, transmítele a mi pueblo este mensaje. Porque es necesario que despertemos. Es necesario que nos sacudamos. Es necesario que seamos entendidos. De que el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando. Y el propósito que Dios tiene para nosotros ahora. Justo ahora. Porque para este tiempo Dios nos ha llamado. Tú no naciste ni antes ni después. Naciste para este tiempo. Y naciste con un propósito. Con un propósito. Y Dios quiere que ese propósito sea cumplido en tu vida. Que ese propósito sea cumplido en tu vida. Y parte de ese propósito lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra de Dios. Y Jesús crecía. Jesús crecía en sabiduría. Y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía. El propósito de Dios es que tú crezcas. Que tú crezcas. No solamente en gracia. Sino que tú crezcas en conocimiento de Dios. Que tú crezcas. Conforme a lo que Dios te ha dado. Que tú crezcas. Dios no quiere que tú te quedes estancado. Porque aún allí en ese sueño. Había un pueblo que estaba allí metido en un estancamiento. Pero venía la palabra de Dios con autoridad. Y decía. Sal de ahí pueblo de Dios. Y empieza a correr. Corre. Corre. Porque el tiempo se agota. Es necesario que ya des un paso más adelante. Un paso más adelante pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Es necesario que crezcamos. Que crezcamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que nos sometamos al poder del Espíritu. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice. Y el niño crecía. Y se fortalecía. Se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Se llenaba de sabiduría. Algo muy parecido a lo que sucedió con Samuel. Porque Samuel Dios vino. Y hizo un llamamiento sobre su vida. Y lo llamó cuatro veces. Y le dijo. Samuel. Samuel despierta. Samuel. Samuel despierta. Y después de que Dios le llamó. No solamente fue suficiente el llamamiento. Porque muchas veces nosotros nos conformamos solamente con el llamamiento. Pero es necesario que crezcamos en ese llamamiento. Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios vino sobre Samuel, después de haberlo llamado, el niño creció. Creció en entendimiento. Creció en sabiduría. Creció en el Espíritu. Y es lo que Dios quiere contigo. Porque no solamente es suficiente el llamamiento. Porque muchos Dios los ha llamado. Pero muchos también han menospreciado el llamamiento. Y no han querido crecer. No han querido avanzar. Pero por eso el Espíritu de Dios viene. Y nos habla. Porque Dios quiere que tú avances. Que tú crezcas en el nombre poderoso de Jesús. Que tú crezcas en el poder del Espíritu Santo de Dios. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si ese es el propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué muchos no tenemos ese crecimiento? ¿Por qué muchos estamos estancados después de que Dios nos ha hablado tanto? ¿Por qué muchos estamos allí como si nada estuviera sucediendo? ¿Por qué estamos quietos sin importar tantas veces? Que hemos corrido tal vez a la reunión de la congregación. Sin importar cuántos años hayamos caminado en el Evangelio. Aún así. Aún así nos hemos estancado allí en ese crecimiento. En ese crecimiento. Y no hemos caminado conforme a lo que Dios nos está hablando. No hemos caminado a pesar de que hemos escuchado. Porque Dios ha enviado el maná una. Una y otra vez. Por eso Dios nos decía que este es el tiempo en el que los jóvenes profetizarán. En que los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Pero el problema es acostumbrarnos a esas visiones. Acostumbrarnos a esos sueños. Acostumbrarnos a eso que Dios está hablando. Porque cuando nos acostumbramos entramos en la monotonía. Y perdemos el valor de lo que Dios nos está hablando. De lo que Dios nos está hablando. Ya se nos hace normal. Ya se nos hace normal que hayan visiones. Ya se nos hace normal que hayan sueños. Ya se nos hace normal que Dios nos hable día tras día. Nos acostumbramos a eso y entramos en una monotonía. Pero Dios quiere sacarnos de ahí. Para llevarnos a valorar cada detalle. Cada detalle que Dios está trayendo a tu vida. Cada detalle. Por eso cada reunión. Cada encuentro. Valóralo como si fuera el último. Como si fuera el último. Valóralo como si fuera el último. Cada día que Dios te da valor. Valóralo como si fuera el último día. Y humíllate ante Dios. Y dile, Padre, aquí estoy para que me hables una vez más. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Te necesito hoy, Espíritu de Dios. No queremos conformarnos con lo que nos hablaste ayer. Te necesitamos hoy, amado Dios. Te necesitamos hoy, amado Dios. Necesitamos escuchar tu voz, amado Dios. Espíritu Santo de Dios. El nombre poderoso es Jesús. Por eso tú no puedes basarte. En cuántos años has caminado. Tú no puedes enfocar tu ministerio. En cuánto tal vez has avanzado. Porque hoy es un nuevo día. Y la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de ayer ya pasó. Hoy necesitamos de la misericordia de Dios. Hoy necesitamos de la misericordia de Dios. Hoy es un nuevo día. Un nuevo amanecer. Necesitamos de ese nuevo aceite. De ese aceite fresco. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y ha habido un estancamiento. Pero Dios quiere mover las aguas. Dios quiere remover las aguas. En los corazones. Sacarnos de la sequedad. En el nombre poderoso de Jesús. Quiere sacarnos de esa sequedad. Y a Dios quiere sacarnos de la monotonía. De toda estructura humana. De todo pensamiento humano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 4. Dice. De manera que yo hermanos. No pude hablaros como a espirituales. Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Había un deseo en Pablo. Un deseo tan profundo en Pablo. Que hubiera un pueblo que creciera. Que hubiera un pueblo que avanzara. Que hubiera un pueblo que pudiera entender los misterios del espíritu. Los misterios del espíritu. Pero el corazón de Pablo se entristecía. Se afligía. Porque no le era posible entenderse con un pueblo que no quería caminar. Con un pueblo que no quería avanzar. Con un pueblo que se había acostumbrado al maná. Al maná de Dios. Se acostumbró. Porque tal vez aquel pueblo pensaba. No importa lo que yo haga. No importa por donde yo camine. De todas maneras la misericordia de Dios me va a acompañar. De todas maneras la misericordia de Dios me va a bendecir. Y es un pueblo que se acostumbró a la misericordia. Pero no quería avanzar. No quería esforzarse. No quería levantarse. No quería hacer el sacrificio. No quería pagar el precio. No quería decir. Padre aquí estoy. Yo quiero caminar contigo. Yo recibo de tu palabra. La tesoro en mi corazón. Y en el nombre de Jesús avanzo. Avanzo. Yo crezco en el nombre de Jesús. Yo crezco en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios. De manera que yo hermanos. Pablo lo decía con el corazón en la mano. No pude hablaros como espirituales. Sino como carnales. Porque Pablo se dolía por sus hermanos. Él sentía lo que sus hermanos sentían. Pero más que sentir lo que sus hermanos sentían. Él sentía lo que el Espíritu Santo sentía. El Espíritu Santo se contristaba. El Espíritu Santo tenía voz de trompeta. Y hablaba gritos. Amado pueblo de Dios. Avanza. Avanza. Porque no para siempre va a estar mi misericordia sobre la tierra. No para siempre va a estar mi gracia sobre la tierra. No para siempre va a estar mi presencia sobre la tierra. Va a haber un tiempo donde mi presencia sea retirada. Donde yo cierre la boca de mis profetas. Donde ya no vas a poder encontrar palabra. Donde ya no vas a poder encontrar consuelo. Porque las tinieblas inundarán la tierra. Por eso buscadme mientras aún pueda ser hallado. Buscadme mientras aún pueda ser hallado en el nombre de Jesús. Buscadme y viviréis. Si tú anhelas la vida. Búscame con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas y más allá de tus fuerzas. Dobla tus rodillas en tu habitación. Cierra la puerta. Yo quiero escuchar tu voz clamándome. En el secreto. No como los publicanos. No como los fariseos. Yo quiero que tú entres a la habitación. Y te humilles ante mi presencia. Y estés allí conectado a mi espíritu. Para que tú puedas tener ese crecimiento. Ese crecimiento espiritual. Que vayas más allá de una reunión. Que vayas más allá de una oración congregacional. Que vayas mucho más allá y trasciendas en el espíritu. Porque este pueblo que estaba aquí. Del cual Pablo hablaba. Se conformaba solamente con las cartas de Pablo. Porque Pablo les enviaba cartas. Mensajes. Para exhortarlos. Para levantarlos. Para edificarlos. Pero este pueblo. Solo se conformaba con las cartas. No querían trascender en el espíritu. No querían avanzar. No querían humillarse ante Dios. Se conformaban con las palabras de un siervo de Dios. Se conformaban solamente con que Dios utilizara una boca. La de un profeta. Pero no querían tener relación con el dueño de la profecía. No querían tener relación con el dueño de los ministerios. No querían tener una relación directa. Con el dueño de los dones. No querían. Por eso Pablo tenía que hablarles de esta manera. Como a niños. Un pueblo que había caminado por mucho tiempo. Y aún así Pablo tenía que hablarles como a niños. Como a carnales. Os di de beber leche y no vianda. Porque aún no eras capaces. Ni sois capaces todavía. Dice Pablo en esta parte de la palabra. Por eso amado pueblo de Dios. No es tiempo. De seguir viviendo en la carne. No es tiempo. De seguir dando rienda suelta. A nuestros. A nuestras emociones. A nuestros pensamientos. No es tiempo. De seguir trayendo confrontación. No es tiempo. De seguir andando en contiendas. No es tiempo. De llenarnos de incredulidad. Es tiempo. De levantarnos en la fe. En la fe que viene del espíritu. En la justicia. En el reino de Dios. Y la justicia que viene del espíritu. Es tiempo. Amado pueblo de Dios. El tiempo está pasando. El tiempo se agota. Amado pueblo de Dios. Por eso. El que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu Santo. Habla a su amada iglesia. El Espíritu Santo está hablando. Él es el rey de gloria. Él es el Dios de las alturas. Él es el Dios soberano. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipotente. El creador de todas las cosas. Que sopló vida sobre ti. Sobre tu corazón. El que te entregó el ministerio. El que te está revistiendo de los dones. Él es el dueño de la sabiduría. Él es nuestro Dios. Él es el gran yo soy. Él es Emanuel. Él es el León. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de los ángeles. Por encima de los arcángeles. Por encima de los serafines. Y ese mismo Dios. Es el que te está hablando en esta hora. Para que tú te sacudas. Para que tú te muevas. Y te levantes en el poder del nombre. Poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para que te levantes en el nombre de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 4 versículo 4. Pero él respondiendo dijo. Escrito está. No solo de pan vivir al hombre. No solo de pan vivir al hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de nuestro Dios. Y aquí está una de las respuestas. De por qué nosotros muchas veces no crecemos. De por qué nosotros muchas veces nos quedamos estancados. Porque nos alimentamos de muchas otras cosas. Nos llenamos el corazón de muchas otras cosas. Nos llenamos el pensamiento de muchas otras cosas. Pero cuando Dios nos habla. Aun cuando decimos amén. Aun cuando decimos aleluya en la reunión. Nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Y la palabra no nos nutre. Porque aun tenemos unos oídos incircuncisos. Y un corazón que se ha endurecido. A lo que Dios ha hablado. Porque nos hemos acostumbrado. A tener la presencia de Dios. Pero no la valoramos. Amado pueblo de Dios. Por eso valoremos la presencia de nuestro Dios. Valoremos la presencia de nuestro Dios. Porque de esa palabra que Dios te envía. Día tras día. Esa palabra es la que te alimenta. Esa palabra es la que te da el crecimiento. Esa palabra. Esa voz de aliento. Esa voz de exhortación. Esa voz que te sacude. Que penetra hasta lo más profundo del corazón. Allí donde nos llegan las palabras de los hombres. Allí donde nos llegan las palabras. De cualquier denominación. Allí solamente llega la palabra de Dios. Del Dios Todopoderoso. Nos alimentamos de tantas cosas. Que nos volvemos prisioneros de nuestros pensamientos. Dios no quiere que tú seas prisionero de tus pensamientos. Dios quiere que tú seas libre. A través de la palabra de Dios. Porque a través de esa palabra tú conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. En el nombre poderoso de Jesús. Ya no seas más esclavo de tus pensamientos. Ya no seas más esclavo de esas voces que se levantan. En el nombre poderoso de Jesús. Nos volvemos prisioneros de eso. De lo que nos estamos alimentando. Aun cuando Dios nos habla. Aun cuando digamos muchas veces dentro de la reunión y nos hagamos partícipes de lo que Dios nos está hablando dentro de la congregación. Seguimos encerrados y estancados en nuestro propio crecimiento. Porque al momento de decidir. Aun cuando lo confesamos con nuestra propia boca. Porque nuestra boca fue hecha para confesar salvación. Pero todavía nos cuesta creerlo en nuestro corazón. Todavía nos cuesta decidirnos por lo que Dios nos está hablando. Por lo que Dios nos está hablando. Cuando Dios viene a confrontarte. Cuando Dios viene a hablarte. Muchas veces tú dices no quiero, no quiero, no quiero escucharte, no quiero escucharte. A pesar de que tú confiesas con tu boca. Aun hay un corazón allí que no quiere recibir lo que Dios está hablando. Es como si tú le dijeras a Dios no me importan tus palabras. No me importan tus palabras. Porque con tu boca tú dices una cosa. Pero con tu vida demuestras lo contrario. Demuestras lo contrario. Por eso en el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo de avanzar. En el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo de levantarnos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo de escuchar al Espíritu Santo. De prestarle atención. Y obedecerle. Porque Él es ese consejero. Así como ponía en la boca de los intercesores. Aun en la boca de mi esposa. Cuando el Espíritu Santo ponía en la boca de los intercesores. Él es el consejero. Él es el consejero. El problema es que cuando el consejero nos trae ese consejo. Nosotros no escuchamos el consejo. No lo recibimos. Porque muchas veces nos sentimos confrontados. Y pensamos. Yo pensé que yo estaba bien. Yo pensé que yo estaba perfecto. Yo pensé que yo iba caminando bien. Y ahora vienes tú a hablarme de que estoy mal. Porque Padre. Cuando tú traes tu palabra. Todas las cosas que están ocultas. Salen a la luz. Y tú nos revelas. Mi Dios. Nuestra condición. Y cuando tú revelas nuestra condición. Muchas veces nos cuesta. Nos cuesta aceptar. Preferimos salir corriendo. Como salió Jonás. Preferimos muchas veces huir. Preferimos muchas veces cerrar nuestros oídos. Como aquel pueblo que cerró sus oídos. Cuando Jeremías les hablaba. Cuando Jeremías les hablaba. Y Dios les decía. Hasta cuando yo voy a contender. Contra un pueblo que no quiere escucharme. Estaré yo siempre contendiendo. Contra un pueblo que no quiere escuchar mis palabras. Que han decidido ir tras sus propios pensamientos. Que han decidido seguir sus propios pasos. Que han decidido rechazar la voz del Espíritu. Rechazar la voz del Espíritu. Pero para que tú, amado pueblo de Dios. Puedas comprender lo que el Espíritu te dice. Debes hablar el lenguaje del Espíritu. Y para que puedas hablar el lenguaje del Espíritu. Debes negarte a tu propia carne. A tu propia carne. Porque solamente hay una manera en que tú puedes entender el lenguaje de ese consejero. De ese amigo fiel. Del Espíritu Santo. De la persona del Espíritu Santo. Y es entrando en el Espíritu. Entrando a hablar el mismo lenguaje que nuestro Dios. Nosotros no podemos mezclar el lenguaje de nuestro Dios con nuestras propias palabras. Con nuestra propia carne. Cuando Dios va a querer comunicarse contigo. Si tú estás en tu propia carne. No vas a poder entender. No vas a poder escuchar. Porque vas a estar lleno de orgullo. Vas a estar lleno de vanagloria. Vas a estar lleno de tantas cosas. Y cuando el Espíritu viene a hablarte al corazón. Tú estás tan revestido de ti mismo. Que tú no vas a escuchar las razones del Espíritu. No las vas a escuchar. Por eso no hemos podido crecer. Amado pueblo de Dios. Por eso no hemos podido avanzar. Pero Dios está llamando. Dios está hablando. Dios te está diciendo. Avanza. Es tiempo de despertar. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. El reloj está pasando. El reloj está pasando. Y el tiempo se agota. Levántate en el nombre de Jesús. Si tú quieres crecer en el Espíritu. Si tú has buscado una respuesta. De por qué no puedes avanzar. Aquí está la respuesta. Recuerda que. La fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Si tú quieres tener una fe firme. Entonces escucha lo que Dios te está hablando. Escucha lo que Dios te está diciendo. Porque muchas veces tú dices. ¿Por qué no puedo confiar en Dios? ¿Por qué viene una tormenta y me sacude? ¿Por qué viene una enfermedad y me sacude? Y empiezo a llenarme de incredulidad. Porque has cerrado tus oídos. Has cerrado tus oídos. Cuando vienen circunstancias. Que aún Dios está permitiendo. Para que tú te des cuenta de tu condición. Para que tú te des cuenta. De cuánto necesitas de escuchar la voz de Dios. Porque la fe es por el oír la palabra. El oír la palabra de Dios. Si tú quieres ser ese guerrero firme. Si tú quieres ser ese hijo y esa hija firme. En la gracia. En la misericordia. En el amor de Dios. Firme. Y estar allí. Percibido de lo que Dios te está hablando. Debes abrir tus oídos. Y atesorar lo que Dios te dice. En el corazón. Y aún cuando tengas que negarte a ti mismo. Niégate. Porque hay un precio que pagar. Pero también hay un gran galardón. Que Dios va a poner sobre tu vida. Si tú te niegas. Y obedeces a Dios. Y obedeces a Dios. Así como dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Pronto para oír. La voz de Dios. Pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Aquí nos damos cuenta. Que es mucho más importante escuchar. Escuchar el Espíritu Santo. Que querer hablar. Que querer. Muchas veces. Contender. Con nuestras propias palabras. Entrando en vanas conversaciones. Que para nada. Edifican. Que para nada. Edifican. Por eso. Seamos prontos para oír. Que cada vez que Dios te vaya a hablar. Di Padre. Aquí estoy. Háblame. Abro mis oídos. Y cierro mi boca. Cierro mi boca. Así como Dios le decía a Job. Ahora yo te voy a hablar. Y tú me vas a escuchar. Tú me vas a escuchar. Y para que Job pudiera escuchar. La voz de Dios. Tuvo que cerrar su boca. Tuvo que cerrar su boca. Y negarse a uno de sus propios pensamientos. Aun cuando tal vez la carne quería levantarse. Aun cuando tal vez sus pensamientos. Venía confrontación dentro de su mente. En su interior tenía confrontación. Pero él dijo. No. Someto mi carne. A lo que Dios me está hablando. Someto mis pensamientos. A lo que tú me estás hablando. A lo que tú me estás hablando. En el nombre poderoso de Jesús. Porque el Espíritu Santo dice en este tiempo. ¿A quiénes hablaré? Y advertiré para que oigan. ¿A quiénes? ¿Quién está dispuesto para escucharme? ¿Quién está dispuesto a humillarse? ¿Quién está dispuesto a caminar como yo quiero que camine? ¿Quién está dispuesto a dejar su propio calzado? Como le dije a Moisés. Porque el lugar que pisa santo es. ¿Quién está dispuesto a quiénes hablaré? ¿A quién advertiré? Porque Dios nos está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo. Porque vienen tiempos mucho más difíciles. Sobre la tierra. Oscuridad. La maldad se va a enseñorear de la tierra. Pero hay un pueblo. Un pueblo que se va a humillar en el nombre de Jesús. Que va a hacer un alto en el camino. Y va a decir. Padre yo renuncio a mis propios pensamientos. Renuncio a mi propio orgullo. Y yo me humillo ante ti. Y hoy escucho tu voz. Porque tú me estás advirtiendo. Tú me estás hablando. En el nombre poderoso de Jesús. Tú me estás hablando. ¿A quién hablaré? Y advertiré para que oiga. He aquí. Sus oídos están cerrados. Y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor. Les es oprobio. Cuando yo les decía. Que mi palabra debe ser deleite en tu corazón. Y muchas veces cuando yo abro la boca de mis profetas. Cuando yo abro la boca de mis instrumentos. Esa palabra se vuelve oprobio. Y muchos no la reciben. Muchos no quieren escuchar. No se deleitan en mi palabra. No se deleitan en mi voz. Dice el Espíritu Santo de Dios. No se deleitan en mis palabras. Si tan solo tú conocieras los planes que tengo contigo. Si tan solo tú supieras. El propósito que he planeado para tu vida. Abrirías tus oídos. Te humillarías ante mí. Te humillarías ante mí. Y verías realmente mi gloria. En tu ministerio. En tu casa. En tu congregación. Verías mi gloria. En tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Pero muchas veces no he podido obrar. Porque has cerrado tus oídos. A lo que yo te estoy diciendo. A lo que yo te estoy diciendo. Porque llenas tus ojos muchas veces de oscuridad. Llenas tus oídos de inmundicia. Llenas tus oídos de las cosas que el mundo te ofrece. Trayendo muchas veces incredulidad. Porque prefieres creer muchas veces lo que dicen los medios. Prefieres muchas veces creer lo que dicen las noticias. Prefieres muchas veces creer lo que está rondando en el mundo. Que creer lo que yo te estoy diciendo. Que creer lo que yo te estoy diciendo. Por eso yo te he dado unos sentidos. Unos sentidos espirituales. Que no deben ser más opacados por la carne. Sino que van a ser rehabilitados. Van a ser reactivados. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El primer sentido. Que desarrolla un niño. Cuando va a nacer. Es el oído. Porque el oído es la parte más importante. Para que tú aprendas. Para que tú seas instruido. Para que tú seas instruido. Para que tú seas instruido. Por eso tú ves. Aun cuando las madres le hablan a sus niños. Cuando están en el vientre. Porque allí sus niños le escuchan. Porque allí sus niños están desarrollando el oído. Aun cuando no pueden hablar. Aun cuando no pueden caminar. Pero están pendientes a la voz de sus padres. Están pendientes a la voz de su madre. Del que está hablando. Por eso así yo quiero. Dice el Espíritu Santo de Dios. Que tú estés atento a mi voz. Que estés atento a mi voz. Que estés atento a mi voz. Cierra tus oídos. A todas las cosas que te están contaminando. Cierra tus oídos. A todas las cosas que quieren traer confrontación en tu vida. Con tiendas. Divisiones. Cierra tus oídos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vemos en la palabra de Dios. Como Moisés. Siendo un siervo tan usado. Siendo un siervo tan usado por Dios. Provocó a ir a Dios. Por querer escuchar aún más. La queja avanza del pueblo. Que la voz de Dios. Por querer escuchar más. Lo que el pueblo decía. Que escuchar las razones de Dios. Moisés se mezcló tanto. Con las palabras. Y la voz que se estaba levantando en el pueblo. Que provocó a ir a Dios. Y esto fue algo tan delicado para Dios. Que no se pudo cumplir. El propósito de que Moisés. Entra allí a la tierra prometida. Porque Dios. Es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Cuando Dios te da tantas cosas. Cuando Dios te reviste. De su espíritu. Él empieza muchas veces a celarse. Por eso Dios celaba Jerusalén. Por eso Dios celaba a Judá. Por eso Dios celaba a Sion. Porque era un pueblo que Dios le había dado tanto. Le había dado tanto. Un pueblo que prefirió irse tras sus amantes. Un pueblo que prefirió inclinar su oído. Tal vez a lo que había aprendido. Pero aquí el Espíritu de Dios nos está diciendo. Abre tus oídos a lo que yo te estoy hablando. Y ya no vivas más en la mentalidad de derrota. Porque esa mentalidad de derrota te deja estancado. Te deja estancado. Extiéndete hacia lo que está delante. Y abre tus oídos. Porque aún falta camino. Porque aún falta camino por caminar. Debemos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Creciendo en el nombre de Jesús. Muchas veces creemos estar vestidos. Pero estamos desnudos. Y pobres delante de Dios. Estamos allí delante de Dios. Y Dios mira nuestra desnudez. Dios mira nuestra condición. Muchas veces en el nombre de Jesús. Por eso, amado pueblo de Dios. Ya no vivamos más en la carne. Porque esas obras de la carne son manifiestas. Tarde que temprano. Se manifiestan. Y son desobediencia al corazón de nuestro Dios. Así como dice la palabra de Dios en Gálatas. Capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y todas estas obras no son solamente naturales. Son espirituales. Que hay una condición en el corazón. Hay una condición en el corazón. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Cuando Dios nos ha dicho muchas veces. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es. Habitar los hermanos juntos. En armonía. Pero muchas veces por estar viviendo nuestros propios pensamientos. En nuestra propia carne. Hemos traído aún hasta enemistades. Entre nosotros mismos. Cuando Dios dijo. Yo no voy a hacer acepción de personas. Todos ustedes son mi pueblo. Son mis hijos. Y yo quiero que vivan en la unidad de mi espíritu. En mi amor. En la humildad. En la mansedumbre. En el nombre poderoso de Jesús. En los frutos del espíritu. Ya no podemos seguir viviendo en enemistades. Pleitos. Sáciate de mi espíritu. Sáciate de mi espíritu. Sáciate de mi espíritu. Confía en mi voz. En el nombre poderoso de Jesús. Porque si seguimos viviendo en la carne. Si seguimos viviendo en nuestros propios pensamientos. Dice la palabra de Dios. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo como nosotros queramos. No podemos seguir viviendo como si estuviéramos. O como si quisiéramos engañar a Dios. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Dios conoce la profundidad del corazón. Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová. Yo, dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Y Dios nos regalaba en estos días. En su misericordia. Porque que Dios nos esté hablando en este tiempo. Que los jóvenes estén profetizando. Que las jovencitas estén viendo visiones. Que los ancianos estén soñando. Es pura misericordia de Dios. Porque eso quiere decir que Dios no ha cerrado su boca a este pueblo. Dios no ha cerrado su boca a este pueblo. Porque aún en el pasado la tierra ya experimentó. ¿Qué es lo que Dios cierre? ¿Qué quiere decir que Dios cierre la boca? Porque hubo 400 años. Que la palabra de Dios dice. Que Dios cerró su boca. Y no levantó profeta. No levantó ningún profeta. Sobre la tierra. Para que el pueblo de Dios aprendiera a valorar. Lo que es Dios. Lo que es que Dios nos esté hablando. Que Dios nos esté hablando. Por eso valoremos cada palabra de Dios. Valoremos todo lo que Dios nos dice. Todo lo que Dios nos está hablando. Recibámoslo. Todo lo que Dios nos sirva a la mesa. Dijiérelo. Digústalo. Valóralo. Mientras que aún esté a la mesa. Mientras que aún esté allí. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso muchas veces. Aún Jesús. Tenía que exhortar a sus propios discípulos. Porque aún cuando estaban en la mesa. Aún cuando estaban allí. Sentados. Y compartiendo el alimento con Jesús. Pareciera que el alimento no les estuviera nutriendo. Pareciera que no estuvieran degustando el alimento. Por eso muchas veces Jesús tuvo que confrontarles. Confrontarles. Porque no es solamente necesario. Con estar sentado a la mesa. Es necesario. Digustar. Digerir el alimento. Atesorarlo. Lo que ese alimento nos nutra. Que ese alimento nos lleve a crecer. Porque una de las maneras en que un niño no crezca. Que un niño realmente no se fortalece. Es cuando realmente el alimento no le está nutriendo. No le nutre el alimento. No le nutre el alimento. Por eso. Abramos nuestros oídos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a terminar leyendo. Deuteronomio 28. En el nombre de Jesús. Porque cuando Dios te habla. Es para escucharle. Para ponerle atención. Y para obedecerle. Para obedecerle. Porque lo que sigue después. De haber escuchado el mensaje. Lo que sigue después. De escuchar la voz de Dios. Es la obediencia. La obediencia. ¿Cómo haces tú para demostrarle a Dios. Dios que realmente si le has escuchado. Que si le has prestado atención. Con tu obediencia. Con tu obediencia. Si tú le obedeces a Dios. Le estás diciendo. Padre. Lo que tú me hablaste. Lo recibí. Lo atesoré. Lo guardé en mi corazón. Lo guardé en mi corazón. Porque de nada nos sirve a nosotros. Escucharle. Si no le obedecemos. Y seguimos por nuestros propios caminos. Por nuestros propios caminos. Por eso Dios nos ha dicho muchas veces. Mis ovejas oyen mi voz. Pero no solamente se conforman con oír mi voz. Sino que me siguen. Me siguen. Mis ovejas me siguen. Amado pueblo de Dios. Me siguen. Se encaminan. Me escuchan. Y me reconocen. Y saben que yo soy el que les está hablando. Y se levantan. Y empiezan a encaminarse. Hacia lo que yo les digo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso si tú quieres recibir la bendición de Dios. Si tú quieres el favor de Dios. Dios obedece a lo que Dios te está diciendo. Porque hay beneficios. Hay honra. Hay gran galardón. A los que obedecen. Vamos a leer Deuteronomio 28. En el nombre de Jesús. Ya con esto vamos terminando el mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios. Acontecerá. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para guardar y poner por obra. A todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy. Porque hoy es el tiempo. Ya es el tiempo. Ya no te dejes engañar más por el enemigo. Porque aún dentro de mi pueblo. Dice el Espíritu Santo. Muchos dicen. Estoy en el proceso. Y se quedaron en el proceso. Cuarenta años. Como sucedió con Israel. Cuando yo quería sacarlos de allí. Apenas en cuarenta días. Porque esa prueba que yo te di. Esa prueba que yo te entregué. No fue para dejarte en el proceso eternamente. Eternamente. ¿Cuántos? Muchas veces hemos caminado por años. Y todavía queremos estar ahí dando vueltas. Pero el Espíritu de Dios nos dice. Que aún hasta en esas palabras. Muchas veces. Ha habido engaño del enemigo. Por eso no te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Hasta cuándo vas a estar en el proceso? Cuando yo quiero que te levantes. Cuando yo te estoy hablando. Y te estoy diciendo. El tiempo se agota. Levántate. Sacúdete el polvo. Y empieza a caminar. Empieza a avanzar en la luz de mi justicia. En la luz de mi reino. En el nombre poderoso de Jesús. Empieza a encaminarte. Y en el nombre de Jesús. Conéctate con mi presencia. Para que tus hojas sean reverdecidas. Para que tú puedas dar ese fruto. Ese fruto del Espíritu. Porque todo árbol que no da buen fruto. Va a ser cortado. Todo árbol que no da buen fruto. Va a ser cortado. ¿Hasta cuándo yo contenderé con un pueblo insensato? ¿Hasta cuándo yo contenderé con un pueblo que no quiere escucharme? Que no quiere negarse a sí mismo. Que no quiere levantarse en el poder de mi nombre. Que muchas veces prefiere representarse a sí mismo. Que representarme a mí. En el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Pon por obra. Todos los mandamientos. Que yo te prescribo hoy. Dice el Espíritu de Dios. También Jehová tu Dios. Si tú guardas. Mis palabras. Dice el Espíritu de Dios. Si tú atesoras mis mandamientos. Si tú te niegas a ti mismo. Si tú te humillas ante mi presencia. También Jehová tu Dios. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias. La cría de tus vacas. Los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta. Y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar. Y bendito tú en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Porque tus manos serán benditas. Si me escuchas. Si me obedeces. Y te bendecirán la tierra de Jehová tú. Tu Dios. Que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra. Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. Te temerán. Porque sabrán que tú no estás solo. Que tú vas conmigo. Ya sea Dios que tú te has humillado. Es el que ha decidido inclinar su favor hacia tu vida. Hacia tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia. En el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres. Que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Las revelaciones de su espíritu. La sabiduría reposarán sobre ti. El cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Para humedecer esa tierra seca. Si tú te humillas ante tu Dios el día de hoy. Para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Porque sabrás que toda bendición viene de mi mano. Porque tú no vas a depender de las montañas. Y realmente sabrás. Que tu socorro viene del Creador de los cielos y la tierra. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Y estarás encima. Encima solamente. Como las águilas en las alturas. Como las águilas en las alturas. Estás volando. Planeando en el espíritu. Moviéndose en el espíritu. Y no estarás debajo. No estarás más debajo de los pies de tus enemigos. No estarás más debajo de los pies de tus enemigos. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Que yo te ordeno hoy. Para que los guardes y cumplas. Con todas tus fuerzas. Con toda tu vida. Y más allá de tus fuerzas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Ni a diestra. Ni a siniestra. Aun cuando tus pensamientos te jalen. Aun cuando tu carne te jale. Somete tu carne al espíritu. Y di Padre aquí estoy yo. Para someterme a lo que tú me estás hablando. Porque yo quiero trascender. Porque yo quiero avanzar. Yo quiero salir el día de hoy. En el nombre de Jesús. De mi condición. De mi estancamiento. Y me levanto creyéndote más y más. Fortalezco mi fe. A través del espíritu de Dios. La fortalezco. Ahora tenemos una fe inquebrantable. Una fe que nos basa ni en nuestros ojos naturales. Ni en nuestra propia carne. Una fe que no depende de los hombres. Que no depende ni siquiera de nuestras fuerzas naturales. Una fe que depende de lo que Dios nos está hablando. De lo que Dios ha decidido traer. En esta hora. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Ni a diestra. Ni a siniestra. Para ir tras dioses ajenos y servirles. Para ir tras dioses ajenos. Por eso en el nombre de Jesús. Escuchemos lo que Dios nos habla. Escuchemos lo que Dios nos está transmitiendo. En esta hora. Porque el tiempo se agota. Amada iglesia. El tiempo se agota. No es la venida de Jesús. Como por tardanza. Como muchos lo hacen. Porque hay mucha incredulidad dentro de mi pueblo. Muchos piensan que van a vivir tal vez muchos años más. Muchos piensan que tal vez. Se van a vivir allí. Entretenidos. Por tantos años más. Pero yo he venido. Yo he venido al encuentro. Yo he venido para hablarte al corazón. Yo he venido para decirte que aquí estoy yo. Para que tú te levantes en el poder de mi espíritu. Para que te fortalezcas en el poder de mi espíritu. Para que tus sentidos sean reavivados. Para que empieces a ver como yo veo. Para que empieces a escuchar como yo escucho. Para que empieces a sentir como yo siento. Y aun cuando yo estoy contristado contigo. Aun allí puedas sentir mi tristeza. Porque yo me entristezco. Cuando hay un pueblo que no me recibe. Porque así como dice la palabra de Dios. Él vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Pero este es un tiempo donde no se puede repetir esa misma historia. Porque el Espíritu Santo está viniendo. Está viniendo. Y tenemos que recibirle en el nombre de Jesús. Recibirle. Recibele allí en tu casa. Allí donde tú estás. Si es necesario dobla tus rodillas delante de Dios. Y levanta tus manos y dile Padre yo me rindo. Yo me rindo. No quiero traer más confrontación. No quiero vivir más en mi carne. No quiero vivir más en mis pensamientos. No quiero dudar más de lo que tú me estás hablando. No quiero dudar más Espíritu de Dios. Mi vida depende de ti. Tú eres la fuente de vida. Tú eres la fuente de vida. Yo quiero ser como ese árbol plantado. Junto a corrientes de río. Mi Dios Padre Santo. Donde sus hojas no caen. Mi Dios sin importar las tormentas. Sin importar las pruebas. Yo quiero depender solamente de tu presencia. Y saber mi Dios Padre. Que todo lo que tú quieres hacer conmigo es bendecirnos. Tú quieres bendecirnos. Tú quieres bendecirnos. Mi Dios. Tú quieres darnos tu favor. Mi Dios Padre Santo. Muchas promesas no se han podido cumplir a causa de nuestra desobediencia. Muchas promesas no se han podido cumplir. Mi Dios Padre Santo. Por eso muchas veces las protestas han venido. Hayan entrado por la ventana. Hayan hecho y deshecho. Mi Dios Padre. Porque no hemos estado despiertos. Porque no hemos estado percibidos. Aun cuando Padre tú nos has hablado. Aun cuando tú nos has llevado ayunos. Mi Dios Padre Santo. Para revestirnos del Espíritu. Para aun cuando pasan los días. Nos empezamos a olvidar de tus palabras. Nos empezamos a olvidar de lo que tú nos dijiste. Padre. Por eso mi Dios. Tú vienes a recordarnos. En tu misericordia. Mi Dios. Y tú vienes a hablarnos aun en sueños. En visiones. Mi Dios Padre Santo. Por eso yo te ruego Espíritu de Dios. Que sigas tú reavivando. Espíritu Santo. Reaviva a este pueblo. Reaviva a tus ministros. Reaviva a los líderes. Reaviva a Padre Santo. Los apóstoles. Reaviva a los pastores. Reaviva a los profetas. Reaviva a los evangelistas. En este tiempo. Espíritu de Dios. Para que haya esa voz de trompeta. Mi Dios. Porque tú nos has dicho. Que con voz en cuello. Anunciaremos tu verdad. Anunciaremos tu verdad. Una verdad que muchas veces no es bien recibida. Mi Dios Padre Santo. Y muchas veces se levantan enemigos. En el nombre poderoso de Jesús. Pero ya no vamos a contender más contra carne ni sangre. En el nombre poderoso de Jesús. Porque el propósito va mucho más allá. Más allá de nuestro entendimiento. Más allá de nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora tú estás llamando a un pueblo. Que dobles sus rodillas. Mi Dios. Para que se cumpla tu promesa. Que toda lengua. Toda nación. Toda carne. Confesará. Que tú eres nuestro Dios. Que tú eres nuestro Dios. Por eso mi Dios Padre. Nos rendimos ante ti hoy. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Queremos hacer un alto en el camino. Mi Dios. Corrige nuestras sendas. Corrige nuestro caminar. Espíritu Santo de Dios. Reavívanos. Despiértanos Espíritu de Dios. Límpianos mi Dios Padre Santo. Más y más. Porque tú nos dices. Mi Dios. El que esté limpio. Límpiese más. Padre Santo. No queremos. Padre Santo. A través de nuestra propia carne. Traer divisiones. No queremos. Mi Dios Padre Santo. Entrar en contiendas. Mi Dios. Contra nuestros propios hermanos. Mi Dios Padre. Cuando tú nos has dicho. Que vivamos en unidad. Que vivamos en amor. Que vivamos en tu misericordia. Espíritu de Dios. Por eso Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu. Fortaleciendo. Que sea tu Espíritu. Revistiendo una vez más. Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria. La honra. La alabanza. El honor. La exaltación. Tú eres digno de adoración. Padre Santo. Tú eres perfecto. Tú eres poderoso. Tú eres el Dios Altísimo. El Dios de los ejércitos. Padre Santo. Nuestros dones. Nuestros talentos. Dependen de ti. De tu presencia. Ayúdanos a no desconectarnos. De tu presencia. Ni un segundo. Solamente. Mi Dios. Demandamos una cosa de ti. Que estemos en tu presencia. Que estemos en tu casa. Todos los días. De nuestra vida. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Bendigo este pueblo. Mi Dios. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijas. Mi Dios. Y te agradezco. Mi Dios. Porque tú sigues hablando. Porque Padre Santo. Aún tú sigues enviando el maná. Tú sigues enviando el maná. Mi Dios Padre Santo. Porque tú quieres seguir transformando. Tú quieres seguir llenando. Tú quieres seguir restaurando. Tú quieres seguir levantando. Mi Dios. Para que cuando tú vengas. Mi Dios. Encuentres a esa novia. Revestida de justicia. Revestida de lino fino. Blanco y resplandeciente. Para recibirte. Gracias Padre. Gracias mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.